Hola, este es un tutorial de cómo utilizar la plataforma. Si tú tienes alguna duda en específico, recuerda que puedes enviar tus comentarios al correo hola.orientacionesvocación.com Estaré platicando paso a paso cómo utilizar la plataforma y lo primero que tienes que hacer es meterte a curso.orientacionesvocación.com y te aparecerá la pantalla como está ahí. Acuérdate de poner tu usuario y contraseña. Acuérdate que cada contraseña es única, cada perfil es único, así que es bien importante que guardes también los correos en donde te llegó tu contraseña. Entonces, ya que entres, vas a ver algo así en pantalla. Del lado izquierdo van a aparecer las clases, que ahorita nos vamos a enfocar obviamente en el taller de si de tu carrera, pero es importante también que tomes en cuenta que del lado derecho podrás poner o cambiar tu perfil, igual agregar una foto, puedes incluso cambiar tu contraseña. Entonces, pues también acuérdate que está aquí de este lado podrás cambiar lo del perfil. También tendrás una barra de progreso para que veas qué tanto vas avanzando durante el programa. Muy bien, entonces, ahorita podemos ver cuatro clases, que es el taller decide tu carrera, cero nervios en tu examen, carreras universitarias, aquí estamos subiendo los 50 verdades de cada carrera, y el test vocacional Holland, que ese es el gratuito. Vamos a entrar a la clase que más nos importa, que es taller decide tu carrera. Y acuérdate que son 13 módulos, aquí podrás encontrarlos todos. Obviamente, si quieres recibir todas las herramientas del programa, pues tienes que hacer los 13 módulos, ¿ok? No te saltes ninguno y pues vamos a empezar por el primero que dice esto es lo que vamos a aprender. Todos los módulos podrás encontrar con un poco de información que aquí dice, me es muy importante que conozcas la razón por la que estoy aquí, que conozcas mi historia y que sepas que yo misma he vivido mucha confusión para responder qué hacer con mi vida. No es nada fácil, pero la respuesta está en nosotros. Hay que atrevernos a buscarla y hacernos las preguntas adecuadas para conocernos mejor. Felicidades por atreverte a iniciar este programa. Espero te sea de mucha ayuda. Y no olvides ver todos los videos y hacer todos los ejercicios. Entonces, cuando entres a los módulos, como te digo, podrás encontrar aquí una breve explicación, pero si te vas un poco más abajo, encontrarás las cuatro clases. Cada módulo depende de las clases que tenga, pero aquí podemos ver las cuatro clases. Entonces, para iniciar, pondrás en comenzar. Una vez que se abra, así verás todos los módulos. De este lado derecho encontrarás las clases que hasta van marcando los minutos que se van viendo. Aquí son 15 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Del lado izquierdo encontraremos el video. Y algo importante, abajo del video, encontraremos la descripción. Acuérdate que ahí habrá algunas clases que tienen materiales. Entonces, tienes que ir a la pestaña de materiales. En este caso, no hay material, pero es bien importante que revises para que puedas descargarlo. De todos modos, yo siempre en el video te voy a explicar cuándo haya materiales. Muy bien, entonces imaginemos que ya vimos esta clase. Para pasarnos al siguiente tema, podemos hacerle clic en el menú derecho o al picarle al botón objetivos del taller. Entonces, vamos a picarle. Claro, paciencia, paciencia, para que se cargue. Y acuérdate, aquí está el video. Abajo está la descripción. Entonces, acuérdate que es bien importante que veas todos los videos. Aquí hablo de los objetivos del taller, pero vamos a irnos a donde dice mapa vocacional, porque es lo que te quiero enseñar. Vamos a bajarle. Y aquí sí podemos encontrar el material. Entonces, el material, vas a darle clic y se te va a abrir en automático. Entonces, por ejemplo, este formato, que es el formato más importante del programa, tendrás que descargarlo. O si no puedes descargarlo, si ahorita no tienes la opción de descargar este material, lo que puedes hacer es que puedes copiarlo en una hoja. Lo te pones en tu computadora y tú lo copias exactamente como está ahí. Igual con los demás materiales. Si no tienes la oportunidad de descargarlos para poderlos imprimir, puedes copiarlos en una hoja. También incluso pudieras hacerlos en la computadora. Pero la verdad es que yo soy de la vieja escuela y aparte está comprobado que hacer las cosas a mano, así con una hoja y una pluma o un lápiz, tiene un mayor efecto. Entonces, yo te recomendaría que todo lo hagas a mano. Entonces, nos vamos a regresar a nuestra plataforma y aquí ya nomás nos queda un tema. Imaginemos que ya lo vimos, ya revisamos, etc. Y entonces, para poder regresar, puedes picarle aquí en volver al curso o te vas a la izquierda y le haces clic en donde dice taller, decide tu carrera y se te vuelven a abrir los módulos. Entonces, así te vas a ir con cada uno. Acuérdate, video, revisar la descripción y revisar si hay materiales. Vamos a revisar el segundo módulo. Ahora, algo bien importante es que no intentes hacer el programa en una sentada. ¿Qué te invito yo? Haz un módulo, termínalo, haz los ejercicios o las tareas porque en algunos módulos te dejaremos algunas tareas y de ahí te vas a tomar agua, a tomar un descanso, a reflexionar lo que viste, a ver un episodio, lo que tú quieras, pero para ir despejando tu mente y luego continúas. Incluso sería hasta bien que lo hicieras un día y el día siguiente haces otro. Es decir, no intentes terminarlo todo súper rápido porque a lo mejor va a ser demasiada información y demasiados ejercicios para que los hagas en una sentada. Así que tómate tu tiempo para ir haciendo cada uno de los ejercicios. Muy bien, entonces aquí podemos ver las cuatro clases de este módulo, vocación, carrera y trabajo, enunciado de vocación, fórmula de enunciado de vocación y miedos. Entonces, acuérdate que para verlo tienes que picarle en comenzar. Vas a ver cada uno de los videos, la explicación y en este en específico me voy a ir a donde dice miedos. ¿Ok? Porque te quiero leer lo que viene aquí abajo. Dice, ya va a empezar lo bueno. Me refiero a hacer los ejercicios para conocerte mejor, pero antes analicemos lo siguiente. Entre más importante sea una decisión, más difícil se hace tomarla. ¿La decisión de carrera será una decisión importante? Pues claro, y es por esto que se hace aún más complicada y genera mucho ruido y miedos en tu mente para tomarla. Así que los primeros dos módulos pues básicamente es que me conozcas, que conozcas los términos como vocación, carrera y trabajo, que analicemos que también nos puede impedir que son los miedos a tomar mejores decisiones y a partir del tercer módulo empiezas a hacer los ejercicios, pero no te los saltes. Acuérdate de ver los primeros dos porque los vamos a retomar casi al final. Entonces nos vamos a regresar. Acuérdate que aquí están todos los módulos. Aprovecho para decirte que aquí en esta pestaña podrás ver los que has empezado. Obviamente aquí están los que yo he abierto y he revisado, pero a ti te irán apareciendo para que también vayas teniendo un control de los módulos que ya has visto. Me quiero ir como ejemplo al módulo 4 que es Código Holland. Y si ya has visto otros videos, pues a lo mejor ya sabes qué es esto del Código Holland, pero pues aquí vienen varios temas como te podrás dar cuenta, pero vamos a picarle en comenzar para que identifiques lo que te quiero mostrar. Entonces aquí viene la introducción, viene la explicación. Si te fijas son explicaciones cortitas, pero aquí hay una clase que dice Prueba Código Holland. Está marcada como ya hecha porque obviamente yo ya la había hecho para mostrarte, pero le voy a dar clic. Ahora, aquí ya nos está mostrando el resultado. Sin embargo, cuando tú realices la prueba, te va a venir un enunciado y vas a ir marcando qué tanto te interesa. Ahorita te voy a mostrar de todos modos cómo se ve. Voy a ponerle volver a contestar. Sin embargo, cuando tú termines se van a quedar grabados tus resultados. Se van a quedar así grabados a menos que le piques acá, pero tómalo una foto de todos modos para que los guardes porque cuando llegues a este punto nos vas a mandar esta fotito o nos vas a decir qué fue lo que te salió en cada grupo para poderte recomendar campos y carreras en específico de la gente que tiene el mismo código que tú. Esto quiere decir que nos permite decir ah, ok, tú saliste alto en este grupo y en este grupo y en este grupo entonces la gente que también sale alta en ese grupo y en ese grupo y en ese grupo está en estas carreras, en este tipo de trabajos, en estas áreas. Entonces, guárdalo para que lo puedas tener de todos modos documentado y nos mandas un correo allá, ¿sabes? hola orientacionesvocación.com para recomendarte las carreras. Y ya nomás para no dejarlo vamos a ponerle volver a contestar y sepas cómo lo vas a responder. Entonces, va a venir son 108 preguntas, va a venir una frase que dice construir un espacio útil, asador, almacén, etcétera, en el jardín de mi casa. Entonces, tú vas a ir marcando de menor interés a mayor interés y pensemos que hay mucho interés y ya te vas a ir a la siguiente, utilizar instrumentos o operar maquinaria con mis manos. Ojo, no te va a dejar pasar, de hecho dice a favor de contestar la pregunta para continuar con la evaluación. Entonces, no te va a dejar pasar a menos que la contestes y te vayas a la siguiente. Y así, vas a terminarlo y luego te va a aparecer el resultado como lo vimos hace un momento. Vamos a cerrar aquí porque te quiero decir que no va a ser la única prueba que vas a realizar, vas a realizar otra que acá dice descubre tu tipo de inteligencia. Vamos a abrirlo nomás para que lo veas y dice aquí test inteligencias múltiples. Entonces, será la misma forma un poquito de contestar porque aquí vas a poner si sí te interesa. Entonces, igual, acuérdate que tienes que ver todos estos videos antes de llegar a esta prueba. Y bueno, vamos a regresar a nuestra plataforma. Entonces, acuérdate que son 13 módulos, todos tienes que verlos, todos tienes que ver los videos, la explicación y descargar los materiales. Obviamente, también vas a tener acceso a nuestras otras clases que es Nervios en tu examen, las carreras las 50 verdades, este test que en realidad ya está incluido acá pero en este test no vienen los campos y carreras, aquí sí van a venir los campos y carreras. Entonces, pues es un tutorial rápido, sencillo de cómo utilizar la plataforma. La verdad es que estoy muy emocionada porque me encanta cómo se ve, se me hace que se ve tan bonita. Y bueno, ya mis últimas recomendaciones es, como te dije, no intentes hacerlo en una sentada sino haz un módulo, haz una clase, haz los ejercicios, las tareas, pero tómate tu tiempo para que también la información baje y despejar un poquito tu mente y luego continúas. Otra recomendación es que puedas hacerlo en un lugar tranquilo. Acuérdate que al final de cuentas lo vas a hacer en donde sea y a la hora que sea, pero en donde no tengas tantas distracciones, no intentes estar viendo una película y viendo los videos o viendo una serie o platicando con alguien y haciendo los ejercicios. Entonces, date tu tiempo en el día para poder concentrarte en hacer cada uno de los ejercicios. De igual forma, ya sabes que cualquier duda puedes enviarnos un mensaje y de todos modos nosotros estaremos también actualizando información en la plataforma para que recibas más técnicas y más herramientas para conocerte mejor. ¡Gracias!